¡Olelele! Se acerca la noche buena y también la Navidad ¡Olelele! 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 Se acerca la noche buena y también la Navidad ¡Qué feliz me siento ahora! Mi familia está reunida Solo falta tu presencia y con tetas de alegría Voy camino donde vives Quiero que vengas conmigo Recibir el año nuevo Con todos mis amigos ¡Navidad! ¡Navidad! Ven conmigo esta Navidad ¡Navidad! ¡Navidad! Se acerca la Navidad ¡Navidad! 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 ¡Qué buena es la Navidad! ¡Navidad! ¡Navidad! Ven conmigo esta Navidad ¡Olele! 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 ¡Ole Se acerca el año nuevo y mi madre se destaca, cada vez es más famosa, preparando sus hallacas. Voy camino donde pides, quiero que vengas conmigo, recibir el año nuevo, con toditos mis amigos. Navidad, Navidad, ven conmigo esta Navidad. Navidad, Navidad, te acerca la Navidad. Navidad, Navidad, que buena esta Navidad. Navidad, Navidad, ven conmigo esta Navidad. Navidad, Navidad, ven conmigo esta Navidad. Se acerca la noche buena y también la Navidad ¡Qué feliz me siento ahora! Mi familia está rendida Solo falta tu presencia y completas mi alegría Voy camino donde vives, quiero que vengas conmigo Recibiré el año nuevo con todos mis amigos Navidad, Navidad, ven conmigo esta Navidad Navidad, Navidad, te acerca la Navidad Navidad, 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 Navidad ¡Qué buena es la Navidad! ¡Ven conmigo esta Navidad! ¡Qué buena es la Navidad! Navidad, 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 Navidad Ven conmigo esta navidad Navidad, 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 Navidad Que buena es la Navidad Navidad, 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 Navidad Ven conmigo esta Navidad